Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los mojeros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Tutatutá Se viene el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La burga Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Haciendo el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La zapatilla agatada me baila tanto por la avenida El bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, del ciudad de negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Se viene el Tutatutá Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La burga Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Haciendo el Tutatutá, Tutatutá Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podré olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!